Bienvenido a esto que es Faro Político a través de 3033. Estamos dando inicio al programa ya de este día viernes. Se acaba la semana, viene el fin de semana y se acaba también noviembre, inicia diciembre y ya el último mes del año. Hay algunos que dicen que ya se acabe, otros dicen que ojalá y no se acabe, que porque el que sigue va a venir peor, pero bueno, hay que tener fe y confianza en que todo va a salir bien. Y bueno, pues fíjense que en medio de esta visita presidencial surge una información, no en un solo medio, en varios medios de allá de la capital de la república, entre ellos el Universal, el reporte índico y otros más, en el sentido de que Jaime Bonilla Valdés está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, porque no cuadran sus ingresos con sus propiedades y viceversa. Bueno, pues también en ese tenor está Cuauhtémoc Blanco, pero además el gobernador de Morelos y el gobernador de Hidalgo también. Pero además, así como se ilustra en esta caricatura, pues Bonilla ha recibido severos reveses de la Suprema Corte, no porque se le tenga mala fe, inquina, ni mucho menos, simple y sencillamente porque han hecho las cosas con las patas. Así lo han hecho sobre las rodillas, al vapor, leyes que no tienen ninguna justificación, pues salen y se da esta cosa de que llegan las demandas de inconstitucionalidad, resuelven la Corte y bueno, pues la más sonora de este asunto fue la ley Bonilla, la 1, porque ya después vinieron otras leyes Bonilla, en donde la Suprema Corte le da revés, la declara inconstitucional y quedan sin efecto, ¿no? La más sonada, le decía yo a usted, es esta pretensión de ampliar el periodo gubernamental de dos a cinco años, ¿no? Es decir, aumentarle tres años cuando todos los candidatos que se inscribieron para la elección pasada sabían que el periodo de gobierno era de un año con ocho meses. Por cuestión práctica se dice dos años, pero en realidad es un año ocho meses. Un año ocho meses lo que va a durar, que ya lleva un año, lo que va a durar la presente administración. Era un gobernador de trámite para cubrir, ¿no? Porque muchos decían que en dos años no se puede hacer nada, no se puede construir planes para el desarrollo y muchas justificaciones. No, simple y sencillamente se hizo esto, lo recordará usted bien, para empatar las elecciones locales con las federales. Es decir, porque aquí en Baja California, como estábamos, un año teníamos elección local, al siguiente teníamos federal y un año sin elecciones. Y luego se repetía el ciclo, un año de elección local y una de elección federal. Entonces, todo el tiempo estábamos en elecciones y esto dificulta un mucho las acciones de gobierno, porque pues el político es político y ya sea que quiera favorecer su partido o alguna intención de reelección o vaya usted a saber, siempre se frenan muchas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, desde el 2017 se pactó que estuviera así esta situación de que en la elección del año 2019 se eligiera para un periodo de un año y ocho meses y así empatar, ¿no? Es decir, el próximo gobernador la elección va a ser junto con la elección local, la elección federal de renovación del Congreso. Usted sabe, ¿no? Que el segundo domingo de junio vamos a votar por autoridades locales y federales. Entonces, pues en este sentido habrá que esperar, ver qué sucede, ver qué pasa con esta información que se revela de que Monía está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y bueno, pues ya vino el presidente a decir, es mi amigo, lo quiero mucho, pero dime de qué presumes y te diré de qué careces. Gracias, pásesela bien. Mi nombre es Martín Bojorquez. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.